Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales para el sexto grado. Me saluda la docente Ingrid Juárez. Espero que estén bien en casa tomando las medidas de higiene y limpieza recomendadas para el cuidado de la salud y sobre todo quedarse en casa lo más que puedan. A continuación seguiremos aprendiendo sobre el contenido biodiversidad. Ustedes en casa estén muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. La expectativa de logro. Identifican el hábitat que viven algunos animales y sus características. Recordemos también el concepto de biodiversidad. La diversidad biológica se refiere a las diferentes formas de vida. Recordemos también que en la sesión anterior aprendimos acerca de los diferentes tipos de diversidad, que son tres. ¿Lo recuerdan? Veamos nuevamente. Número uno. Diversidad de ecosistemas. Consiste en la cantidad y variedad de ecosistemas. Observemos algunos de ellos a continuación. Ecosistemas terrestres, ecosistemas mixtos y ecosistemas acuáticos. Número dos. Diversidad de especies. Comprende el número de especies y su abundancia. Es decir, el número de individuos de cada especie. Veamos un ejemplo de lo que estamos hablando. Número tres. Diversidad genética. Es la variedad de genes dentro de una población. Número tres. Diversidad genética. Es la variedad de genes dentro de una población. de especies. Como podemos observar las siguientes ilustraciones. Observamos mariposas. Si nos damos cuenta, no se parecen. Si las observamos detenidamente, pero pertenecen a la especie de las mariposas. También observamos la ilustraciones. También observamos la ilustración de los perros. Donde nos damos cuenta que existe gran variedad que nos hace diferentes. Pero, sin embargo, pertenecen a la especie de los perros. Y, por último, tenemos los tigres. ¿Qué los hace diferente? El color. Pero, también pertenecen a la misma especie de los tigres. Y esto es a lo que le conocemos diversidad genética. Con lo que hemos repasado anteriormente, recordemos que existen diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Exploremos. Exploremos. Identifiquemos el hábitat en que viven los siguientes animales. Ustedes, allá en casita, sean muy observadores y observadoras. Porque, al finalizar de ver las ilustraciones, pasaremos al juego de las preguntas. Donde nos daremos cuenta si hemos aprendido o no el concepto de biodiversidad. Observemos nuestra primera ilustración. ¿Reconocen qué animal es? Sí, es un tiburón ballena. ¿Dónde habita ese animal? Están pensando, ¿cierto? Muy bien. Vive en las profundidades del mar. Nuestra segunda ilustración. ¿Reconocen este animal por su largo pico? También vuela. Muy bien. Es un pelícano. ¿Ya se imaginaron ustedes qué es lo que necesita el pelícano para poder vivir? Yo sé que ustedes están pensando allá en casa. Nuestra tercera ilustración. ¿Lo reconocen? ¿Habían visto ese animal? Para los que no lo habían visto, este animal es conocido como cadejo. Nos damos cuenta de la gran variedad de especies que existen. Pasemos a nuestras siguientes ilustraciones. Nuestra cuarta ilustración. ¿Reconocen qué animal es? Es el cangrejo ermitaño. ¿Lo habían escuchado? Pues aquí lo están conociendo. Nuestra quinta ilustración. Se podrán dar cuenta. Ustedes dirán, es una rana. Pero cada especie recibe un nombre. Y esta rana se llama la rana arborícola. Qué extraño nombre, ¿verdad? ¿Ya la identificaron? Obsérvenla muy bien, sus características. Nuestra siguiente ilustración. ¿Qué animal es? Es una tortuga. Es la tortuga Carey. ¿Dónde viven las tortugas? ¿Por qué creen que son importantes estos animales para el ecosistema en que habitan? Pueden ir haciendo anotaciones en su cuaderno. Nuestra séptima ilustración. ¿Saben ustedes qué animal es? Yo sé que ustedes en casa están pensando hasta el lugar en donde vive este animal y de lo que se alimenta. ¿Cierto? Muy bien. Este es un jaguar. Nuestra octava ilustración. ¿Reconocen esta ave? Es nueva, ¿verdad? Se le conoce como Caracará. Se le conoce como Caracará. Es un nombre muy extraño, ¿cierto? Recuerden ir anotando en su cuaderno el nombre de cada uno de estos animales para que así vayan reconociéndolos. Nuestra última ilustración. Recuerden que muchos animales nosotros nos podemos confundir. Es por eso que realizamos este tipo de actividades. Este animal es una guatusa. Qué nombre tan extraño, ¿cierto? Bueno, para que nosotros podamos conocer más acerca de estas especies, podemos buscar en enciclopedias, diccionarios o en internet información acerca de cada una de ellas y así afianzar nuestros conocimientos. Recuerden que en el mundo existe gran variedad de dichas especies, que muchas veces pueden ser diferentes de acuerdo a sus genes, como lo recordamos al inicio de nuestra sesión de hoy. Espero que ustedes hayan puesto mucha atención. Demostremos. Pasemos al juego de las preguntas. Ustedes desde casa vayan prestando mucha atención y si pueden irlas contestando desde ya. Nuestra primera pregunta. ¿Cuáles de los animales anteriores son similares? Número dos. ¿Cuáles de esos animales creen ustedes que son diferentes? Número tres. Número tres. ¿Por qué son diferentes? Número cuatro. ¿Dónde vive cada uno de ellos? Si se pudieron dar cuenta, no todos viven en el mismo hábitat. Número cinco. ¿Qué hacen en los ecosistemas? Y número seis. ¿Qué pasaría si estos animales desaparecieran? Número tres. Valoremos. De acuerdo a lo observado, ustedes ahí en casa deben de realizar el siguiente trabajo. Escribe en tu cuaderno cada una de las preguntas anteriores y responde. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que les haya gustado el recorrido que hemos realizado para conocer algunas especies de animales. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, los queremos y es por eso que les pedimos que se queden en casa. Gracias. 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 Gracias.